¡Hola! ¡Hola mi hermosa familia! Bienvenidos a mi canal una vez más. Para los que no me conocen yo soy Queen y estoy súper contenta y muy feliz de estar aquí nuevamente con todos ustedes traiéndoles un nuevo videito hecho con mucho amor y con muchísimo cariño pues para todos ustedes. Si eres nuevo aquí en mi canal pues quiero invitarte a que piques ese pequeño botoncito de color rojo y te suscribes para que así puedas pertenecer a esta hermosa familia. También quiero invitarte a que actives la campanita para que así recibas notificaciones cada vez que yo suba un videito nuevo aquí en mi canal. Y bueno mis amores como ustedes pueden ver pues yo me encuentro por aquí en mi cuenta de Second Life. Hoy les traigo un videito así súper rapidito, súper cortico mis amores porque acabo de enterarme que esta hermosa tienda pues nos tiene muchísimos regalitos gratis. Sí mis amores todos estos que ustedes están viendo aquí en la pantalla pues está completamente gratis. Solo funciona con el tablerito pues que ustedes ya todos conocen. Tienen que esperar que pues les salga la inicial de su nick de Second Life y así se puedan llevar estos hermosos regalos. Como ustedes pueden ver pues hay dos Aos, dos Aos súper hermosos. Yo ya me llevé este hermoso outfit, ahorita me lo acaba de regalar y pues súper feliz, súper contenta. Y como pueden ver pues los outfits también están hermosos. También vamos a encontrar algunos regalitos que ya ahorita se los quiero enseñar a todos ustedes. Bueno estos regalitos que ahorita les voy a enseñar sí cuestan cinco lindas pero mis amores pues valen la pena. Además hay unos zapatitos hermosos y hay unos outfits que están preciosos y yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar. Así que mis amores espero que vengan visiten esta tienda. Recuerden que en la cajita de descripción les voy a dejar el taxi de esta hermosa tienda. Y pues así puedan venir y visitarla, puedan llevarse estos hermosos regalos pues valen la pena. Pues si no tienen para comprar los regalitos de cinco lindas pues aquí también van a encontrar gratis que son los que les acabo de enseñar. Y bueno mis amores pues estos regalitos que ustedes están viendo ahora aquí en la pantalla son los que valen cinco lindas. Yo se los voy a enseñar uno por uno para que ustedes puedan ver lo hermoso y sexy office que esta tienda pues nos está regalando por tan solo cinco lindas. Este es el único que vale diez lindas porque los demás solo cuestan cinco lindas. Así que mis amores no se pierdan estos hermosos regalitos. Este que ustedes están viendo acá es un cabellito, ese sí vale un linden. Y pues mis amores yo los voy a dejar con este cortito videíto. Recuerden que los amo mucho y pues nos vemos para la próxima. Bye bye. La 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 la